Hola, buenas tardes, con mucho gusto. Gracias por brindarnos este espacio. Un servidor, profesor Víctor Alfredo Betancur Herrera, director de Deportes Municipal en nuestra Administración 2018-2021. Muy contento de recibirlos a Témpanes de su casa. A lo largo de estos tres años, con el valioso apoyo de nuestro presidente municipal, ingeniero Carlos Herrera, quien no me he cansado de expresarlo en redes sociales a través de la página de la Dirección del Deporte, como un aliado del deportista. ¿Por qué un aliado del deportista? Porque ha aperturado a lo largo de tres años una gama importante en cuanto a lo que es las actividades deportivas. Aperturando completamente, me pido permiso para la entrevista, se puede escuchar un poquito mejor. Aperturar la gama y el abanico de actividades deportivas en el municipio, y no solo lo tradicional, no lo que veníamos acostumbrados al fútbol, al básquetbol, al voleibol. Han aparecido muchísimas disciplinas deportivas a lo largo de estos tres años. La escuela de ajedrez, el club de alpinismo, que ya es una realidad, el club de ciclismo, que lo tenemos a la puerta. El próximo 7 y 8 de agosto tenemos la segunda rodada en la séptima edición de la ruta Totonacapan 2021. Un trayecto de 150 kilómetros aproximadamente, saliendo de Atempan, llegando a la sede principal del evento, que es Tecolutla. Aprovecho para saludar a mis compañeros organizadores, Ricardo de Ayotosco, a Maui de Gutiérrez Zamora. Muchísimas gracias por seguirnos tomando en cuenta en esta invitación. Y pues entregando números, entregando números. Hace un año tuvimos una participación de 72, 73 ciclistas. Hoy en día esta carrera ha crecido muchísimo. Tenemos ya una participación de 150 ciclistas. Atempan se ha vuelto en un destino de salida importante. Y esto va a traer, como tal, pues una pequeña derrama económica al municipio, porque vienen ciclistas de Tlaxcala, de Martínez de la Torre, de Veracruz, que vienen a pernoctar. Prácticamente el 6 llegan en la tarde, por lo cual se ven beneficiados nuestros amigos hoteleros, pequeños restaurantes, taquerías, tiendas. Y de eso se trata. Apoyar a través del deporte también la cuestión comercial, económica del municipio, reactivando esta parte de la economía, que es muy importante, no solo para Atempan, sino para todo el país. Prácticamente después del receso que tuvimos por las condiciones sanitarias, vemos que el deporte es un aliado también para apoyar nuevamente todos los sectores. Y bueno, pues agradecerle nuevamente a nuestro presidente el apoyo en el crecimiento del deporte en el municipio. Estamos a punto de entregar otra unidad deportiva también en Canoa, San Ambrosio, que si nos ponemos a ver, sumada a la de Tezhuatepec y a la ya existente del Carmen, pues vamos a tener tres unidades deportivas en un radio de 12 kilómetros a la redonda aproximadamente. Puede ser más o menos dos kilómetros y otro espacio abajito en la comunidad de Aguata. Entonces, digo, comprometido desde hace tres años completamente con el deporte, hechos, no palabras, así lo ha refrendado el ingeniero con todos los deportistas de nuestro municipio. Y eso se va a ver reflejado. Yo sí estoy convencido que los procesos son a corto, a mediano y a largo plazo. Y quienes se van a ver beneficiados son nuestras próximas generaciones. Nuestros pequeñitos van a idealizar los roles. ¿Y qué es lo que van a querer ser? Lo que hagan los papás, lo que hagan los hermanos, lo que hagan los primos. En ese sentido, el deporte es un medio social y de cohesión, de manera natural. Hagan el deporte el que gusten, el que prefieran. Realmente, el fin específico del deporte es mantener la salud, mantener los sistemas corporales en buenos estados óptimos. Y precisamente en estos tiempos es cuando más valoramos la importancia de hacer este deporte. No sean bienvenidos a Tempan. A Tempan es su casa siempre. Es el municipio aliado del deportista, lo he dicho. Y pues para prueba está en todas las actividades que tenemos. Próximamente, por ahí, sacamos las convocatorias para las fiestas regionales que tenemos en Tezhuaterpec, que tenemos en el Carmen, en honor a la Virgen del Carmen. Y pues continuamos con nuestras ligas dominicales de baloncesto, fútbol, fútbol rápido, femenil, bachilleres, juveniles, libres. Ya nada más estamos esperando los tiempos para activar a nuestros pequeñitos. Tenemos por ahí pendientes el torneo de la Copa Bimbo que también tenemos como sede al municipio. ¡Gracias!